Tormenta de Diamantes Tapuyanón, Electrorayos Tormenta de Nieve Oblimón, Evoluciona, Oblimón Acábalo Técnica 7 Trabuyanón, Carga de Alma Turbina de Ciclón Trabuyanón, Carga de Alma Artículo 2 Trabuyanón, Carga de Alma Trabuyanón, Carga de Alma ¡Gracias! 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 ¿Para qué sirve el espíritu? El espíritu determina el poder que tendrán tus técnicas mágicas o a distancia, las del triángulo azul y asistencias, las del círculo con cuadro. Técnicas de Greymon. Técnicas de Greymon. Bola de llamas descripción dispara pequeñas bolas de fuego MP 20 nivel para aprenderla 5 nivel para cargarla 25. Divuluciones de Kyubimon. Ciones de Kyubimon son Taomon, Sakuyomon. ¿Cómo obtener la caña de pescar? Para obtener la caña de pescar, Fishing Pole, hable con el hombre viejo de la playa. Alas de espada. Ataque 1. Cañón de agua triste. Alas de espada. Sáquí. Físima de las clases. Delirio. Si, es el Couldno. Sabemos un gran burn. Una vez más facilita para poder ocupar unителей. ¡Alas de muchas partes! Sáquí. Esaquí. Y de la caña de pescar, Alas de las puertas. Interrupción ahora Háblame de, Devimon Devimon, nivel campeón, tipo virus, especialidad oscuridad, descripción demonio Que resulta de, Greymon, Flymon Greymon más Flymon resulta en Tentomon Giga Destructora Bola de Trueno Ataque 1 Bola de Trueno 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 Dijimon 1, Interrupción 1, Asignada a Alas de Espada Bola de Trueno 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 Bola de Trueno